Música Asesina a un hombre por accidente en medio de una parranda en Valledupar En Boscoria un hombre también asesinó a su hermano cuando supuestamente le realizaba mantenimiento al arma de juego y se accionó Capturan en Chiriguaná a personas que conformaban la banda denominada Los Botánicos Apuñaladas asesinan a Peluquero del municipio de la Jagua de Ibirico Alcaldía de Valledupar lanza aplicación para controlar pacientes en calle COVID-19 Club de motociclistas repartieron platos de alimentos a personas en condición de calle y a migrantes venezolanos sin hogar Fueron liberados 256 individuos de fauna silvestre en reserva natural de la empresa Dromo Valledupar Fútbol Club ganó y aumenta a 11 su racha de juegos sin perder en el torneo Betplay Somos RTA Noticias Suscríbete a nuestro canal de YouTube Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Vamos de inmediato con Eduardo Iván Retamosopolo, quien está allá en la pantalla de RTA Noticias Eduardo Iván, buenas noches Eduardo, buenas noches, saludo cordial a usted, a todos nuestros televidentes Iniciamos semana informativa en RTA Noticias Un video lamentable es el que se ha presentado en el municipio de Bosconia, Cesar Allí un joven le quitó la vida accidentalmente a su hermano cuando supuestamente manipulaba un arma de fuego Haciéndole mantenimiento Este hecho tiene consternados y adoloridos a los familiares de este joven de 18 años de edad La tristeza, impotencia y el dolor embargan a la familia Martínez Escorcia Residentes en el barrio Villahermosa del municipio de Bosconia, Cesar El sábado 28 de noviembre, un hermano asesinó a otro accidentalmente mientras manipulaba una pistola El hecho ocurrió a las 11.45 de la mañana cuando se encontraba en una de las habitaciones de su vivienda El proyectil de arma de fuego impactó en la frente a Jason Daniel, de 18 años, quien se dedicaba a los oficios varios Su hermano de 22 años pidió auxilio y de inmediato llegó su mamá, quien intentó salvarle la vida al joven Y lo remitió de urgencias al hospital San Juan Bosco de Bosconia A raíz de las heridas, falleció minutos después Tras el hecho, las autoridades detuvieron a su hermano Fray Luis, quien deberá enfrentar un proceso penal El contacto enseguida es con Andrea Rodríguez, quien está desde su residencia Para las informaciones aquí en RTA Noticias Andrea, es un gusto saludarle esta semana, muy buenas noches Ubaldo, muy buenas noches, qué gusto saludarlo comenzando esta semana informativa aquí en RTA Noticias En una parranda fue asesinado un hombre en Valledupar Las autoridades están tras la pista del homicida Un proyectil de arma de fuego impactó en el lado derecho del pecho a Luis Manuel Paez Ochoa Conocido como el Chiqui, de 21 años de edad El hecho ocurrió la tarde del domingo, durante una parranda que se desarrollaba en la carrera 23 Con calle 7E del barrio Villaconcha de Valledupar El sospechoso de accionar el arma de fuego es un hombre con el que departía Manifiestan los testigos que se encontraban departiendo al lado de la ferretería Ferro Cuando uno de sus amigos sacó un arma de fuego y se le salió un tiro causándole una herida Luis Manuel Paez Ochoa fue remitido de urgencias a la clínica de alta complejidad del Caribe Donde recibió los primeros auxilios, pero falleció a los pocos minutos Producto de las afectaciones que le causó el proyectil en órganos vitales Al parecer, Chiqui laboraba en un establecimiento de venta de celulares en la capital del departamento del Cesar Su cuerpo fue inspeccionado por unidades de la policía judicial y remitido a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Las autoridades tienen plenamente identificado al sospechoso Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias Como Leiniker, Rangel Ahumada fue identificado al joven que fue asesinado en la madrugada de este lunes 30 de noviembre En la calle 5 con carrera 3 del barrio Simón Bolívar del municipio de La Jagua de Ibirico Cesar La víctima recibió dos puñaladas cuando presuntamente sostuvo una riña con dos personas Las cuales fueron capturadas gracias a la rápida reacción de la policía Leiniker Rangel era oriundo de Santa Marta Magdalena y se desempeñaba como peluquero en el municipio de La Jagua de Ibirico Cesar En RTA Noticias tenemos más información Los vehículos, como todos los equipos que entregamos para el equipamiento de cada uno de los sujetos de reparación colectiva Tienen el propósito de, lo primero, generar ingresos Estos vehículos van a permitir la comercialización de los productos que tienen cada uno de los sujetos de reparación colectiva Como les mencionaba, los sujetos se construyen todos los planes con ellos, con ellos, con el comité de impulso, con la comunidad Ellos identifican cuáles son esas necesidades, por eso la unidad para las víctimas entregamos de todo Entregamos las plantas solares, hay vehículos, hay chivas en sujetos de reparación colectiva, especialmente en el Cauca Hay equipos de cómputo, equipos tecnológicos, de bioseguridad, también todos enmarcados en este momento en lo que tiene que ver la pandemia Pero buscamos siempre que correspondan a las necesidades de la comunidad Esto va a fortalecer todos los temas de generación de ingresos de los sujetos de reparación colectiva Especialmente en los temas de comercialización de los productos Frente al proceso de reparación en todo el territorio, especialmente en el departamento del Cesar, se ha tenido un avance Hemos logrado dejar durante el 2020 el presupuesto más alto en la historia Lo que permite avanzar en ese 13-14% que llevábamos de las víctimas que van a recibir la indemnización Allí tenemos un compromiso, llegar a las 127.000 víctimas con un billón de pesos Es el presupuesto más alto en la historia que se ha dejado y que permite avanzar en esa ruta Tanto en la reparación por vía administrativa como por vía judicial Me siento contento, feliz porque le voy a llevar un aliciente a nuestra comunidad O a nuestra organización que ha sido víctima del conflicto Y con este vehículo vamos a solucionar en parte la solvencia económica y de los alimentos Que es más que todo la necesidad de las víctimas campesinas Corpo Cesar tiene noticias para el medio ambiente Ha hecho la liberación de nuevas especies en territorios de ladrumo Aquí está la información ambiental en RTA Noticias Después de terminar su proceso de rehabilitación 256 individuos de fauna silvestre entre rectiles, aves y mamíferos Llegaron a la Reserva Natural de la empresa Drummond en el departamento del Cesar Gracias a una alianza entre Corpo Cesar y esa organización Dentro de las especies liberadas había guacamaya, saino, boa, tortuga, morrocoy, babilla, tucán, coyongo, tigrillo y mapache Estas provenían del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpo Cesar El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Y la Corporación Autónoma Regional del Tolima El alcalde de Valle de Upar, Melo Castro González, realizó un consejo de seguridad Para analizar la situación de inseguridad que se registra en la capital del Cesar Con las autoridades y otros organismos de inteligencia Se ha cumplido este consejo de seguridad allí en el despacho del alcalde Lo que se busca según el mandatario municipal es garantizar la seguridad, la tranquilidad y la vida de los vallenatos Una pausa y enseguida regreso con otras informaciones Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS Y descubre el ecosistema de servicio Nueva EPS, gente cuidando gente No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Pusa el tapabocas Y así los cuidarás, los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor Gimnasio del Saber A través de nuestra labor pedagógica Formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa Lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber Porque me prepara integradamente En inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar Llegó girando y ganando con Supergiros Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos O 100 super sueldazos de 3 millones de pesos Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros Cada giro es una oportunidad de ganar En Supergiros, ganas girando Aplica en términos y condiciones Vigilado Mintic Colegio Libertad y Orden Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Ahora en Valledupar, Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen Hemos creado nuestro nuevo servicio de Domi Diagnóstico A través del cual Transladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes También contamos con traslado médico asistible Donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa Y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente Radiología e imágenes Doctor Demetrio López Calidad, oportunidad y certeza La gobernación del Cesar está comprometida con brindarle una buena atención Contamos con cuatro liquidadores prestos a ofrecer una rápida y oportuna atención Para resolver dudas y ayudarle a realizar el trámite del pago No olvide verificar los datos antes de realizar su transacción Contamos con diferentes medios de pago En línea por PCE a través de nuestra página web Patáfono Recibimos todas las tarjetas O en cualquier sucursal del Banco BBVA Gracias a su pago Contribuimos con el desarrollo del departamento Juntos podemos brindar un futuro mejor a la región Gobernación del Cesar Lo hacemos mejor Clínica Optalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata Y 25% de descuento en cirugías de terigio Más pegante tisular orgánico Que reemplaza la sutura Y ofrece un posquirúrgico menos doloroso Sin molestias, picor o enrojecimiento Brindando una pronta recuperación Y una excelente cicatrización Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Optalmo Piñeres Clínica Optalmológica Retina y Vítreo Con el alcalde Melo Castro Veníamos trabajando desde principio del año En la construcción de un centro Sacúdete al parque tipo 2 Eso es un centro que tendrá espacios deportivos Espacios de recreación para el adulto mayor Con esos espacios y con la convicción del alcalde De trabajar por la seguridad de la ciudad Ese centro Sacúdete al parque Por un valor de 2.300 millones de pesos Que se hará aquí en Valle de Upar En Supermercados Mi Futuro Este año te adelantamos la Navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros Y por cada compra que realices Igual o superior a 30.000 pesos Reclama una boleta Participa y gánate Uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre No participan empleados ni entidades públicas Aplican términos y condiciones Endupar va a tu puerta Continúa llegando a los barrios Para beneficiar a sus usuarios Con la estrategia Endupar va a tu puerta La empresa de servicios públicos de Valle de Upar Endupar S.A.E.S.P. Viene brindando apoyo a los usuarios Con descuentos y acuerdos de pago Para que se pongan al día con su factura Esta iniciativa Creada por el gerente Rafael Nicolás Maestre Ternera Ha sido un éxito Teniendo en cuenta La cantidad de usuarios Que han llegado Para normalizar su factura Aprovecha esta oportunidad De ponerse al día Con su factura de Endupar Si algo hemos aprendido En este 2020 Es que la salud Es un regalo precioso Por eso hay que cuidarlo Empieza por la salud De tus hijos Vacúnalos Y asegúrales Un futuro saludable Todos los puestos De vacunación En el Cesar Están disponibles Con las medidas De bioseguridad Para ponerse al día Con las vacunas De forma segura Consulta con tu EPS O acude al hospital En tu municipio Busca ya las vacunas Es gratis Hazlo de una Gobierno del Cesar Por tu salud Lo hacemos mejor Un grupo de motociclistas Decido entregar alimentos Preparados a habitantes En condición de calle Y venezolanos En medio de los estragos De la pandemia De la COVID-19 Aún existen personas Con buenas intenciones Que quieren ayudar Al prójimo En el municipio De Valledupar El club de motociclistas La tribu De más de 50 integrantes Comparten dos filosofías Divertirse con las motocicletas Y ayudar al prójimo Por esta razón Son tocados por el altruismo Y dentro de sus jornadas Incluyen apoyar En diferentes necesidades En esta ocasión Se dirigieron A las calles De esta capital Para repartir Platos de alimentos A personas en condición De calle Inmigrantes venezolanos Sin hogar Es una satisfacción Ver cómo ustedes Hacen ese esfuerzo Que están haciendo Que se cogen El pan de cada día De su casa Para salir a darle Un plato de comida A esa gente Que en verdad Ellos lo necesitan Ojalá todo el mundo Se pusiera la mano Del corazón Y hiciera siquiera Una vez a la semana Esta obra social Con esta iniciativa El gremio de motociclistas Esperan seguir ayudando A las personas Que por alguna circunstancia No tienen cómo alimentarse Por esto Las labores sociales Continuarán Hasta que la situación De la COVID-19 Quede completamente superada Como ustedes ya lo saben Hasta el próximo 28 de febrero El presidente de la república Ha ampliado La emergencia sanitaria Por la COVID-19 En todo el territorio nacional Aquí en el municipio De Valledupar También se toman medidas Y se aplican Acciones frente al coronavirus Recientemente Se lanzó Para la ciudad De Valledupar El aplicativo CPC-19 Al servicio De las autoridades Y los establecimientos Comerciales De la capital Para efectuar Un control de pacientes En calle COVID-19 Este es nuestro aplicativo Donde se puede consultar El número de cédula Y podemos ver realmente Si la persona Presenta restricciones O no de movilidad Se trata de una herramienta Desarrollada Por la Secretaría Local De Salud Para controlar Que los pacientes Con orden de cuarentena Obligatoria Positivos Sospechosos Y en espera de resultados No ingresen A sitios comerciales O de alto flujo De personas Y no circulen En la ciudad Incurriendo en los delitos De violación De medidas sanitarias Y propagación De epidemia Contemplados En los artículos 368 Y 369 Del Código Penal Recuerden Que el COVID-19 No se ha ido Que aún tenemos Que seguir guardando Las medidas de idoseguridad Entre ellas El aislamiento Cuando tengo Una prueba positiva Mínimo de 10 días Es así Es así como Las autoridades Y locales comerciales Tienen la responsabilidad De hacer uso De esta herramienta Para salvar guardar La seguridad De Valledupar Durante la época De fiestas En la que se espera Un leve aumento De los casos De COVID-19 La invitación Para esta época Decembrina Es que extrememos medidas Se acerca una fecha De alegría Una fecha importante En la cual Debemos protegernos Y proteger a nuestra familia La aplicación Consulta Si el número De documento Reporta cuarentena Obligatoria En una base De datos Actualizada Y verificada Diariamente Al mismo tiempo Registra la consulta En una base De datos Para hacer Un trazado De la movilidad Del paciente Y facilitar A los rastreadores De vida Hacer el cerco Epidemiológico En Chiriguaná Cesar Fueron capturados Los Botánicos Una banda Denominada Con este nombre Que se dedicaba A la venta De estupefacientes Personal De la seccional De investigación Criminal Ubicados En el municipio De Chiriguaná Cesar Lograron La desarticulación De un grupo Conocido En esta zona Como Los Botánicos Gracias Al trabajo Coordinado Entre policía Judicial Inteligencia Fiscalía General De la Nación Se llevan a cabo Una serie De allanamientos Y órdenes Judiciales En estas acciones Fueron detenidos En siete allanamientos Los ciudadanos Libardo Herrera Alias El Negro De 31 años José Vázquez De 29 años Gregor Marín De 39 años Héctor Amaya Alias El Flaco De 30 años Diego Chima El Burro De 33 años Liz More De 28 años Y John More De 26 años De edad A quienes Se les incautó 100 gramos De base de coca Lista para la venta Dos motocicletas Y dinero en efectivo Dentro de las labores De indagación Los aprendidos Se dedicaban A la venta De narcóticos Base de coca Bazuco En la localidad Y tenían cierta injerencia También en el Corregimiento De Rincón Estos tenían La modalidad Del domicilio Para poder Hacer llegar El estupefaciente A sus clientes Estas personas Deberán responder Como presuntos Responsables Del delito De tráfico Fabricación O porte De estupefacientes El alcalde Municipal De Becerril Raúl Machado Luna Ha dicho Que se ha iniciado Un plan de choque Contra la inseguridad En su municipio Que busca garantizar La tranquilidad De los ciudadanos Tanto en la zona Urbana Como en la zona Rural Con la participación Del ejército La policía La fiscalía Y otros organismos De inteligencia Además de las entidades Municipales Se ha adelantado Este plan de choque Para garantizar La tranquilidad Durante esta temporada De fin de año Una nueva pausa Para comerciales De vuelta Más noticias Conéctate desde La comodidad De tu casa A través de los canales No presenciales De nueva EPS Y descubre El ecosistema De servicio Nueva EPS Gente cuidando gente Colegio Libertad Y Orden Con el mejor método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad Y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad Y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Este año El apoyo para la Radiotón Está a un clic De tu corazón Desde cualquier parte Del mundo Haz tu donación A la Radiotón Virtual de Valladupar Hasta el 31 de diciembre Transfiera ahora mismo El valor que desees A las siguientes cuentas De la Liga Contra el Cáncer Del Cesar Bancolombia Cuenta Corriente 523-055-03515 Da Vivienda Cuenta de Ahorros 2560-001-999-74 Soñamos con encontrarnos de nuevo En un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento Y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos En el Centro de Interpretación De la Cultura Arhuaca Con Fasesar Juntos estamos cumpliendo sueños Nubes de azúcar Una explosión de sabor, color y diversión Disponibles en la Ciudad de Valladupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 O al 301-247-7225 Todos, en algún momento Necesitamos apoyo Si identificas en ti un sentimiento de tristeza Angustia, ansiedad o desesperación Busca ayuda En la Línea 125 Estamos preparados para brindarte orientación y apoyo Cuidar tu salud mental es importante Llámanos Línea Vital 125 Gobernación del Cesar Lo hacemos mejor Lo hacemos mejor La que más barato vende Compruébelo Me pongo al día con Corpo Cesar Por la resiliencia ecológica del Cesar Paga tus obligaciones con beneficios históricos Para que juntos construyamos proyectos que permitan mejorar la calidad ambiental en el departamento Aprovecha esta jornada única en la que obtendrás descuentos del 80% de los intereses hasta el 30 de noviembre Solicita tu estado de cuenta a través de nuestra página web www.corpocesar.gov.co Paga tiempo, disfruta de los descuentos y contribuye con el ambiente Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Camelias El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Garbajal y Soto En Supergiros Todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar Llegó Girando y Ganando con Supergiros Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos O 100 super sueldazos de 3 millones de pesos Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros Cada giro es una oportunidad de ganar En Supergiros Ganas Girando Aplican términos y condiciones Vigilado Mintic Olímpica Estéreo Este segundo mercado Gracias a las gestiones de las Dioses de Valle de Upar Y su pastoral social Dirigida por el Padre Jesús Torres Aquí desde la placita del barrio San Martín Comuna 3 Aspiramos en los días venideros Seguir gestionando un segundo mercado También para las personas con discapacidad física Como son el señor Aris Medi Lacera Y el artista plástico Serafín Medina Muchas gracias por recibir este mensaje Desde acá desde la comuna 3 de Valle de Upar A toda la opinión pública de Valle de Upar Y el departamento del Cesar Los invito a que así como esta labor que venimos gestionando También se replique en otras comunas de Valle de Upar Con personas que en plena pandemia Necesitan ser socorridas con alimentación Valle de Upar Fútbol Club Tiene contentos a sus aficionados Rindiendo de a poco como quien no quiere la cosa En el torneo de ascenso 11 fechas invictos En el día de ayer Derrotó 1 por 0 al Bogotá FC En condición de local Y de esta manera está en el liderato Del grupo A de los cuadrangulares finales Del torneo Betplay Con un solitario gol de Luis Peralta Al minuto 31 del segundo tiempo Valle de Upar Fútbol Club Derrotó al Bogotá FC En calidad de local En la tercera fecha de los cuadrangulares finales Del torneo Betplay Di Mayor 2020 Luis Peralta Quien ingresó en el lugar de Johan Restrepo A los 26 minutos Anotó el gol de la victoria A los 31 minutos Luego de aprovechar un rebote dentro del área El Guajiro Llegó a su segundo gol Con el BFC Desde su llegada a inicio de año Los Vallenatos Son líderes del grupo A Con 5 puntos Producto de 2 empates Y un triunfo Cortuloa y Leones Se enfrentan este lunes El Valle de Upar Fútbol Club Completó 11 partidos Sin conocer la derrota La próxima fecha Jugará de visitante Frente al Bogotá FC Partido que se disputará El próximo lunes 7 de diciembre Y que tendrá transmisión De Wings Foros Hemos terminado esta emisión De RTA Noticias Vamos a regresar con ustedes Como siempre Mañana a las 6 y 30 de la tarde Recuerden que estamos En nuestras plataformas digitales Como arroba RTA Noticias Muy buenas noches para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!